GH Duo, Antonio Tejado pasa su primera noche fuera de la casa junto a Hilenia. Tras la gala, Antonio Tejado e Hilenia se fueron de fiesta, un hecho sobre el que las cámaras de Sálvame han intentado profundizar tras el acercamiento de ambos en el concurso. Antes de que Jorge Javier Vázquez diera a conocer el nombre del noveno expulsado de GH Duo, Antonio Tejado se atrevió a adelantar que sería el suyo. No obstante, el ex-concursante no parece preocupado y la noche de su expulsión la aprovechó para irse de marcha en muy buena compañía, su hermano, sus amigos y su compañera de concurso, Hilenia, con la que tuvo un gran acercamiento durante su etapa final en el Día Latí. Su expulsión ha hecho que éste se haya tenido que enfrentar a las grandes polémicas que han marcado su concurso, un terreno que se tratará de manera más distendida el domingo en GH Duo, el debate con Jordi González y los colaboradores. Hasta entonces, el ex-concursante no ha perdido el tiempo y al terminar la gala se fue de fiesta, acontecimiento que quiso compartir con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Hilenia también se apuntó a ir de marcha con su amigo, con el que en sus últimos días en la casa protagonizó un acercamiento. Ambos compartieron besos en el jacuzzi en una noche de fiesta, momento que, para su sorpresa, descubrió la de Benidorm desde el plato. A diferencia de las palabras que la madre de Tejado ha expresado sobre Candela Acevedo, la es novia de su hijo, en Sálvame ha asegurado que le encanta Hilenia. Es Antonio en niña. Habla sin pensar y es transparente, confesó ésta. Sin palabras. Las cámaras del programa conducido la tarde del viernes por Carlota Corredera se acercaron al hotel en el que se alojaba el sevillano, aunque de éste no obtuvieron información alguna, aludiendo a que no podía decir nada por temas de trabajo, pero mostrándose muy amable con la prensa. Antonio Tejado se reserva los detalles de la fiesta para el debate, donde los colaboradores también pondrán a juicio su paso por el concurso.